Un cordial saludo para todos ustedes, yo les cuento que desde aquí, desde Cali, en una audiencia pública, el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, ha hecho su rendición de cuentas de este periodo para el balance de este año 2017 y han entregado unas cifras importantes, escuchemos. Este evento de rendición de cuentas acá en Cali es parte de nuestro cambio de estrategia para llegar más a los ciudadanos, a las regiones, nosotros más o menos vigilamos 16 mil establecimientos, fabricantes, productores, tenemos más o menos 150 mil registros sanitarios vigentes y nuestra vigilancia es estricta, tenemos más o menos 16 mil visitas a año, programas de vigilancia para alimentos de alto riesgo como el pescado, la carne, la leche, y definitivamente cada vez más nos acercamos al ciudadano entregándole información adecuada y necesaria para su salud. Queremos convertirnos y debemos convertirnos en la fuente oficial de información sanitaria para los colombianos para que sepan qué productos deben y no deben consumir y para que tengan garantía de que los productos que autoriza el INVIMA son productos que no van a afectar su salud. Unas importantes cifras que entrega entonces la entidad en esta rendición de cuentas para el periodo 2017, a cargo del director Javier Humberto Guzmán, también han dicho que seguirán trabajando por preservar la salud de los colombianos, ya que son la autoridad sanitaria del país. Desde Cali, les informó Jair Díaz.